Secretaria, buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Secretaria, quiero preguntarle hoy en una entrevista con el diario, el presidente del Tribunal Electoral menciona que el desaparecer, pues uno de los fedicomisos del Poder Judicial donde ellos participan, pues podría poner en riesgo el conteo de votos. Esto es porque lo utilizan directamente trabajadores. Entonces quisiera preguntarle su opinión al respecto. Bueno, primero que nada, ustedes conocen bien que... Y también se ha mencionado aquí por parte del presidente, el Ejecutivo dentro de este paquete envió el presupuesto que las instituciones determinaron. Le toca ahora al Congreso y a la Cámara de Diputados esta discusión, también la iniciativa, entiendo, respecto a los fedicomisos y son pues los legisladores en esta facultad exclusiva que tienen, dada la división de poderes, le toca a la Cámara de Diputados tener esta discusión y habrán muy probablemente de escuchar a las instituciones, las diferentes preocupaciones y tomar una determinación. Entonces, yo creo que van a actuar con absoluta responsabilidad, pero también pues con mucha ética respecto a cómo deben o deberían de distribuirse los recursos de todas y todos los mexicanos, bajo una lógica, por supuesto, pues de gasto racional, dado que se trata del recurso que se utiliza tanto para los programas sociales como para los proyectos de infraestructura. Entonces, es un tema exclusivo del Congreso, se darán las discusiones, tendremos pues seguramente en las próximas semanas, estaremos viendo este, estarán viendo este asunto en el Congreso para estar concluyendo a mediados de noviembre. Secretaría, déjeme insistirle, ¿usted ve ese riesgo? Ellos hablan que se trata de un fondo precautorio para el recuento de votos. ¿Ustedes creen que podría afectarles? Sabemos que existen diferentes fideicomisos, se tendrán cada uno que evaluar, pero ese es un tema que tendrá que hacer la Cámara de Diputados. Hay distintos, aquí se han publicado algunos, está el del Tribunal Electoral, hay otros en la Suprema Corte, hay otros para el Consejo de la Judicatura. Entonces, hay diferentes fideicomisos para diferentes cosas que ellos habrán de evaluar y de determinar si deben o no ser extinguidos, pero no es un asunto del Ejecutivo, sino será en el marco del Legislativo donde puedan tomar estas determinaciones. Pero insisto, yo creo que, pues, escuchando y con la apertura que siempre ha tenido, por lo menos en estos años, el Poder Legislativo. Entonces, no vería yo ninguna preocupación. Si se les escucha, pues ya ellos tomarán una determinación con respecto y en apego a sus facultades. Gracias.